Y ahora prepárense las mujeres, ¿no? Prepárense las mujeres porque acá hay una foto para las chicas, para las chicas del grupo de hoy. Bueno, ¿qué es lo que es el torso? El torso es la parte más vulnerable. Acuérdense de eso. Si una persona te muestra el torso es porque se siente cómodo con vos. ¿No? Obviamente que no es así, pero yo quería ponerlo un poco para que se ríen. O sea, el torso es la parte esa. La gente siempre intenta proteger. Es algo que siempre vamos a proteger. Entonces, si yo veo que el otro protege su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado. Entonces, yo tengo que ver. Si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo su torso, ¿no? Está esa parte. Pero, por otro lado, si yo veo una persona que se hincha el torso, hincha el pecho y se pone más agresivo como territorial, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente diciendo, mira, yo soy vulnerable, ¿viste? Pero me las aguanto. Yo me soy vulnerable, pero yo no. Ustedes ven eso, ¿viste? Que va como hacen los animales. Bueno, eso también tengo que ver. Que ponen los hombros atrás y ponen el pecho. Están mostrando esa parte. Pero esa es la parte agresiva. Yo tengo que leer eso. Yo tengo que ver cómo la persona puede estar pasando desde una situación en que yo estoy, ¿no es cierto? Que estoy así, ¿no es cierto? Que estoy protegiéndome, que estoy así. Bueno, que no sé. A que esté así. Son distintos movimientos. Uno ve cuando la otra persona ocupa más espacio, ¿no es cierto? Vos viste ese, ocupa más espacio. Te muestra el pecho, te encara. O sea, es como ese tipo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Observando. Porque podemos sacar conclusiones en base a eso. En base a que la persona me hace sentir más cómodo, me hace sentir más incómodo. Bueno, y hay distintas formalidades, distintas formas de actuar. Por eso, no es universal todo, ¿no es cierto? Y muchos libros traen todo. Pero ponle Amy. Amy en el libro. Este libro es fantástico. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. Amy, este libro es fantástico. ¿No es cierto? Ella es de acá, de Pensilvania. Es de Pensilvania. Y está dando clases en la Universidad de Harvard. Ella habla, ¿no es cierto? De que antes de ir a una negociación, antes vayas al baño y pongas tu espíritu de super power. El espíritu y que pienses en vos misma. Y que vos, si tu cuerpo está conectado y tu cuerpo está preparado a ir a la negociación y estás cómodo con vos mismo, vas a tener una mejor negociación. Y es el 100% cierto. Usted no sabe. Nosotros trabajamos muchísimo con eso. Trabajamos. No el cheerleader. El cheerleader. Vamos, vamos. Vos podés, vos podés. Pero no. Pero trabajar en la respiración. ¿Quién de ustedes trabaja en la respiración? Trabajar en la respiración. La respiración buena. La respiración es como la cocaína para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, para nuestra cabeza. Dejar que entre aire. Dejar que entre dos y largar tres o cuatro. Tratar de buscar eso. ¿Por qué? Porque me ayuda a preparar, sentirme más cómodo en la negociación. Mi cuerpo es muy importante, pero también voy a estudiar al otro. Pero acuérdense, quiero que hoy ustedes vean, porque si otra persona está actuando con todas las tendencias nuevas, este es muy nuevo, este es de hace dos años, con todas las tendencias nuevas de que los ejecutivos se están preparando más físicamente, intelectualmente y van listos, ¿no es cierto? A sentirse bien, a ocupar la silla, ocupar la mesa, ocupar el lugar que ellos les corresponde. Yo tengo que entender que lo están haciendo por una cuestión de convicción, una cuestión de trabajo interno propio y que es bárbaro, es bárbaro. Y quiero que ustedes aprendan a hacer eso. Fundamentalmente, ¿qué les pido? Les pido dos cosas. Observen, observen, observen. Entiendan el contexto. ¿En qué contexto? ¿Se acuerdan la orca que acaba de comer el pingüino? ¿No es cierto? Entiendan ese contexto. Busquen ese contexto. Reconozcan comportamientos. Establezcan comportamientos. ¿Qué es lo normal? Y estudiamos que lo no normal. Y lo estudiamos. Tenemos que buscar, tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en esa parte. Y bueno, ahora para nuestros amigos, los hombres, tenía que traer algo bueno para ellos también. Los brazos. Gente, los brazos. Los brazos son un punto muy importante a tener en cuenta. Ver cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy protegiendo mi cuerpo con mis brazos o mis brazos están abiertos porque confío más en vos, porque me siento más cómodo. ¿No es cierto? Tengo que trabajar en eso. Tengo que pensar cómo eso. Así como vimos los pies, los brazos también me dicen, también me muestran. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos estudiando formas de observar. Estamos investigando cómo ustedes mañana mismo van a estar observando. Y se van a hacer expertos a medida que ustedes no solo negocien, pero negocien una y otra vez. Les digo, el que negocia con tu señora, negocia con tu hijo y vos vas a ver, vas a empezar a entender el comportamiento corporal de ellos. Que eso te va a hacer mucho más listo y te va a hacer leer con mucha más rapidez. ¿No es cierto? Por ejemplo, fíjense en una película de terror nos habla Joe Navarro. En una película de terror, ¿qué hace? Cuando nos viene algo de miedo, enseguida, ¿qué hacemos? Ponemos los brazos ¿en dónde? En la cara. Nos protegemos, protegemos el rostro. ¿Por qué? Porque no queremos ver, porque las manos, el brazo me está protegiendo. ¿No? Tengo que trabajar con eso, tengo que ver si la persona se está protegiendo, si está poniendo, cómo la estoy usando esa parte. ¿No es cierto? Está levantando los brazos. ¿Cómo está levantando los brazos? Piensen. A ver, Genia Mías, ¿qué pensás? ¿Cómo está levantando los brazos? Si levanto los brazos arriba, arriba del hombro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No es cierto? A lo mejor, a lo mejor, está mostrando una emoción extremadamente positiva, ¿no es cierto? O a lo mejor, o a lo mejor no. ¿No es cierto? Pero yo me voy a dar cuenta en base a la cara, al comportamiento, a lo que está diciendo, todo ese tipo de cosas, los hombros, si la persona se está inclinando, está mostrando fortaleza, exacto, está mostrando victoria, totalmente victoria. Selena, tenemos que buscar eso, siempre, entren, entren, si están casando una negociación, entren, dejen que el cuerpo trabaje, tomen agua, esto, hay negociaciones que son muy largas, en las que llevo fruta, llevo una fruta, ¿saben para qué? Para pedir el recreo, ¿no es cierto? Entonces, como tengo la excusa y tengo la fruta ahí, digo, che, déjame comer esto que tengo, estoy bajo en azúcar. Entonces, yo le decía ese tipo de cosas como para buscar esos momentos de recreo, de reactivar tu cuerpo. Y otra cosa, no solo reactivemos nuestro cuerpo, pero si no también, cuando, yo estoy en una negociación, y fíjense, yo estoy negociando con Selena, ¿no? Y estamos Jeremías y yo estamos negociando con Selena, ¿no? Entonces, este, le digo a Jeremías, che, Jeremías, le digo a Jeremías, che, Jeremías, este, nos tomamos un recreo, vos tomamos un recreo, che, ¿cómo la viste vos a Selena? ¿Cómo le viste los brazos? ¿Por qué vos pensás que está encabrándose a la puerta? O le digo, Julio, ¿cómo lo viste a Julio vos? Este, ¿vos pensás que Julio está interesado? ¿Vos pensás que Julio, vos lo viste que estaba leyendo o que no estaba leyendo? Que nos estaba mirando, te hizo contacto visual, hizo pequeñas cosas, creo que estoy yo observando, estoy observando el contexto, estoy observando lo que, lo que yo veo, cómo me siento, me está, me hace cómodo, me hace incómodo, ¿no es cierto? y uno me dice que uno va aprendiendo esto, uno lo prueba y es clave y es simple, ¿estás cómodo o estás incómodo? Y uno dice, todo esto, todo, todo, todos los libros, todos los libros, ¿saben a qué va? ¿Estás cómodo o estás incómodo? Todos los libros van, ¿estás cómodo o estás incómodo? Porque eso, eso da, si yo te observo así, yo te observo así, te pongo incómodo, entonces eso está mal, pero yo tengo que observar, yo tengo que trabajar, acuérdense de eso, como buenos negociadores que son, eso es lo que más valor les va a dar, nunca se olviden, ese está el valor, el valor está en cómo yo observo los distintos comportamientos de las personas y cómo me hago esto, y si yo tengo algo que lo quiero discutir, vos lo discuto, pero lo demás, todo lo otro, es muy bueno entenderlo, es muy bueno verlo, pero yo creo que lo mejor es estar abierto, estar abierto al comportamiento, estar abierto a poder estudiar, estar abierto a poder ver a la otra persona, ¿no es cierto? De que la otra persona puede estar actuando, ¿no es cierto? Puede estar diciendo.